Estamos con Octavio Barría de St. John's. ¿Cómo te va, Octavio? Bien, ¿y tú? Bien, ¿también? Octavio, ¿qué es lo que te motivó a jugar rugby? Bueno, a mí me motivó a jugar rugby. O sea, la primera vez que empecé a jugar rugby fue porque mis compañeros me dijeron y yo lo encontré ya, bueno, un deporte que hay que hacer con mis amigos y me di cuenta que es un deporte que en verdad te hace miedo para toda la vida y hace compañero. Y bueno, me gusta harto porque uno como que en la cancha tiene siempre algo que hacer. Como que uno se tiene que proponer objetivos todo el rato, en defensa, en ataque, en lo que sea. Y en comparación con otros deportes, como que me gusta harto que sea de contacto, por ejemplo. Que igual, como que no soy muy habilioso con los pies, por ejemplo, al fútbol y todo eso. Octavio, ¿cuál es tu recuerdo más alegre en el rugby? ¿El momento que realmente disfrutas en la cancha? No tengo un momento específico así, un momento en concreto, pero a mí me gusta harto cuando el equipo sale ganando, pero partidos que están muy apretados, uno que sale ganando al final y eso es lo que más como que te causa alegría como en el momento, así como que una euforia impresionante y te motiva a seguir adelante, a seguir entrenando los siguientes meses y eso es lo que más destacaría como un momento alegre. Y hablando de partidos difíciles, ¿cómo sentiste tú hoy día a Colegio Macay en la cancha? Lo sentí súper duro, así sentí que nos costaba harto pasar y uno lo puede ver si quiere en el video, que llegamos pocas veces a zona crítica y es un equipo duro, un equipo con buena defensa, un equipo que siempre adelante y igual es como un partido interesante jugar. Es un equipo distinto a los demás yo encuentro, porque por la manera que juegan, son súper duros. Muchas gracias Octavio. De nada, gracias a ti. Dale, gracias.